Al final de este tutorial vas a aprender cómo pasar tu avance de emulador de la SNES hacia la mini SNES. El otro día que estaba haciendo un streaming de Zelda me estaba preguntando si se podía pasar el avance del emulador hacia la mini SNES. Así que me puse a investigar en internet y sí, sí hay un método, pero sí es muchísimo, muchísimo relajo. Así que vamos a iniciar con los requerimientos. El número uno es paciencia, porque sí es mucho, mucho relajo. Requerimiento número dos, van a necesitar una computadora con Windows 7 o superior. Número tres, Hatchi, el programita este para subir juegos a la mini SNES. Número cuatro, el WinRAR. Número cinco, FileZilla o algún otro cliente FTP que tengan por ahí. Número seis, Python. Y número siete, que el avance que hayan hecho en emulador sea en el SNES 9X o algún otro emulador que les maneje el avance en archivos.srm. No sé si hay alguno u otro por ahí, pero bueno, por cierto, si es que saben alguno, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Nota, nota gigantesca. No me hago responsable si es que descomponen su mini SNES. Tengan mucho cuidado al hacer estos pasos. Yo también corrí el riesgo de chafear mi mini SNES, pero todo sale bien y por eso les traigo este tutorial. Así que pues, vamos a empezar. El primer paso va a ser bajar el HACCHI. Con este programa podemos agregarle más juegos a la mini SNES y suban cualquier juego, cualquiera. Esto va a preparar la consola para que podamos navegar entre sus archivos. Eso lo vamos a necesitar para subir nuestros avances hacia la mini SNES. Puedes checar mi video de cómo meterle los juegos a la mini SNES. De hecho, son los mismos pasos para subir los juegos a la mini SNES. Te dejo el link aquí abajo en la descripción. El segundo paso va a ser bajar el WinRAR. Vamos a necesitar este programita para descomprimir un archivo TARGZ. Entonces, vamos a este link, el cual se los dejo aquí abajo en la descripción. Ponemos, más bien elegimos qué lenguaje queremos. En este caso, por ejemplo, yo quiero el inglés. Le damos clic aquí. Le ponemos Download WinRAR. Lo bajamos. Lo instalamos. Doble clic. Instalar. Lo más importante es que esté aquí el .gz, que es lo que vamos a descomprimir. Le damos OK. Le damos Done. Después vamos a bajar FileZilla. Si ya tienen algún cliente FTP, sáltense de este paso. Vamos a ir a este link, el cual también está aquí abajo en la descripción. Lo bajamos. En esta pantallita elegimos este Download, que es para que salga gratis. Lo bajamos. Con este programita vamos a pasar nuestros avances hacia la mini SNES. Entonces, ejecutamos. Lo instalamos. Decimos, I agree, bla, bla, bla. En este caso, como ya lo tengo instalado, me aparecen estas opciones, pero creo que en su caso es nada más. Siguiente, siguiente, siguiente. Aquí en esta parte, desactivenlo si es que no quieren que se les instale este antivirus. Le dan Siguiente. Quitamos la palomita para que no abra el programa. Le damos Finish. Después, vamos a bajar Python. Esta es una aplicación para escribir software que, valga la redundancia, es para escribir en Python. Entonces, vamos aquí. Bajen la última, última versión. En este caso es la 372. Le dan clic aquí. La bajan. La instalamos. En este caso, como ya la tengo instalada, pues me aparecen estas opciones. Me parece ser que en su caso es igual lo mismo. Siguiente, 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 hasta que quede todo instalado. Con este programa lo que vamos a hacer es bajar otro archivo que está escrito en Python y lo vamos a usar para que nos convierta nuestro avance que está en emulador hacia el archivo que lo pueda leer la mini SNES. El quinto paso es asegurarnos que el avance que queremos pasar del emulador hacia la mini SNES sea un archivo .srm. El emulador de SNES 9x los maneja así. No estoy seguro si algún otro emulador lo maneja así. Por ejemplo, aquí en el SNES 9x los saves están aquí y como pueden ver, aquí está el archivo .srm. El sexto paso es que te asegures que en tu mini SNES tengas guardada algún avance, alguna partida del juego que quieres pasar, ojo, tiene que ser el avance, no un save state. Tiene que ser un avance. Por ejemplo, yo en el Zelda, pues nada más inicias, le pones save quit y listo. Ya con eso grabas un avance. Con esto vamos a lograr identificar cuál es el juego porque más adelante los nombres de los juegos no los encontramos como tal, sino tienen un número de identificador como letras y números. Con estos pasos esenciales ya estamos listos para pasar nuestro avance hacia la mini SNES. Ahora sí viene lo bueno. Primero vamos a crear una carpeta en donde vayamos a trabajar todo, todo lo de los avances y demás. Yo voy a crear esta que se llame mini SNES. Vamos a abrirla y aquí vamos a copiar el archivo de avance que tenemos del emulador. En este caso yo quiero hacer el de Link to the Past, entonces agarro este, lo arrastro para acá. Ahí está, ya lo tenemos. Ahora tenemos que bajar este programita que está escrito en Python. El crédito va para el usuario en Reddit que se hace llamar Chis Daimon o Daimon, no sé cómo se pronuncia. Él escribió este programita que es el que va a hacer la magia. Muchas, muchas gracias Chis Daimon, 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 creo que es Daimon, creo que es Daimon. Entonces este link se los dejo aquí abajo en la descripción. Si por alguna razón se cae o algo, mejor les voy a dejar otro link alternativo para que lo tengan ahí de respaldo. Entonces vamos a bajarlo aquí, damos clic en Download y lo mismo lo vamos a guardar en el folder donde estamos trabajando todo. Entonces ya tenemos aquí nuestro archivo de avance y srm2clover.py. Este es el programita que va a hacer la magia. Ahora agárrense porque viene un poco más complicado aquí, así que aguas, tengan mucha paciencia. Vamos a abrir símbolos del sistema, van a apretar la tecla Windows más R. Vamos a abrir esta ventanita y aquí escriben cmd. Le ponen OK y vamos a ver esta ventanita negra. Vamos a abrir el folder donde tenemos nuestro avance. Aquí entonces van a escribir cd espacio y copian la ruta de donde están trabajando. En este caso es aquí cusers alambrix de desktop mini SNES. La copiamos. Vamos aquí, clic derecho, la pegamos. Ponemos Enter. Y ahora vamos a escribir esta sintaxis. Va a ser py para que abra la aplicación de Python. Espacio srm2clover.py, que es el programa que bajamos hace rato. Y el nombre de avance del archivo del juego. Como está muy largo, aquí esa de lane of celda, coma, de espacio, bla, bla, bla. Mejor lo vamos a renombrar a otra cosa. Esto no importa qué nombre le pongan. Vamos a ponerle aquí celda, celda, avance, avance, punto srm. Asegúrense que tengan la extensión srm. Eso mismo lo vamos a escribir aquí. Celda, guión bajo, avance, punto srm. Espacio, guión g, espacio. Aquí vamos a poner el nombre del identificador del juego. Pongan mucha atención porque si no, no les va a servir aquí. Vamos a conectar la mini SNES una vez a la computadora. Vamos a abrir el hack chi. Ahora vamos a encontrar cuál es el identificador del juego que queremos copiar, el avance. En este caso, yo voy a trabajar el link to the past. Entonces, vamos a poner tools, save state manager. Va a buscar aquí todos los avances que hemos hecho aquí en la mini SNES. Entonces, aquí yo tengo el de link to the past. Y si se dan cuenta, dice code. Aquí viene el código. Son las últimas cinco letras. Entonces, link to the past es S-A-A-E-E. En mi caso, no estoy seguro si varía de mini SNES a mini SNES. Entonces, ahí tengan mucho cuidado. Volvemos aquí a nuestro CMD, a nuestro símbolo de sistema. Y vamos a escribir el nombre del código del juego. Entonces, aquí es S-A-A-E-E. El hack chi ya lo podemos cerrar. Vamos a abrir el folder donde estamos trabajando. Aquí está mini SNES. Porque vamos a ver cómo se crea un programita. Perdón, un nuevo archivito. Damos Enter. Y aquí hace la magia. Este archivito contiene otros dos archivos que es los que vamos a pasar a la mini SNES. Pero para ello, tenemos que renombrarlo. Más bien, tenemos que quitarle esta extensión que es CLBS. Y tenemos que agregarle tar.gz. Ponemos Enter. Le decimos que sí. Vamos a hacerle clic derecho. Abrir. Vamos a navegar aquí. Y aquí están dos archivos. Los vamos a seleccionar. Y los vamos a extraer aquí al folder donde estamos trabajando todo. Entonces, aquí está cart. Rish, SRAM y SRAMHASH. Estos son dos importantes. Vamos a cerrar este. Este ya lo podemos cerrar. Oh, por cierto. En caso, en caso, en caso de que no les reconozca el comando de Py. Van a escribirlo completo. Python. Así, T-H-O-N. Python, todo junto. La documentación que yo me encontraba en internet decía que se escribía Python, pero no me servía. Entonces, encontré que con Py sirve. Entonces, les paso ese tip. Bueno. Ahora vamos a volver a abrir el hack chi. Y lo que vamos a hacer es accesar a la mini SNES vía FTP. Entonces, aquí en Tools se aseguran que esté activada la opción de FTP Server. Y fíjense los números que tienen aquí. Esta IP es la que vamos a anotar al rato en FileZilla o su cliente favorito FTP. El número de puerto que vamos a usar. Este es el usuario y contraseña. Entonces, vamos a abrir ahorita el FileZilla. Y aquí en Host es la IP. En este caso es 127.0.0.1. El usuario va a ser root y la contraseña va a ser Glover. Entonces, ponemos aquí Usuario, root. Y la contraseña va a ser Glover en el puerto 1021. Le damos clic en Connect. Y ya estamos navegando en los archivos de la mini SNES. Y ahora tenemos que navegar hacia este folder que es var, leaf, Glover, profiles, 0. Y aquí están todos los juegos. Todos los avances más bien del juego. Entonces, acuérdense cuál es el nombre del identificador de su juego. En este caso, el mío es el Link to the Past. Es S-A-A-E-E. Entonces, es este de aquí. Aquí ya tenemos dos archivos. Estos son los avances que ya tenemos en la mini SNES. Nada más para ponerles un respaldo, los vamos a renombrar con esto así. Guión bajo alt. Solamente por si pasa algo que... No sé que haya algún problema o algo. Vamos a preservar nuestros archivos originales. Y vamos a ponerle los nuevos archivos que creamos hace rato. En este caso, estos de aquí. Cartridge SRAM y Cartridge SRAM HASH. Los pasamos para acá, los arrastramos. Y listo. Vamos a cerrar el FileZilla. Cerramos el HackChin. Cerramos ya todo. Apagamos la mini SNES. Y ahora, vámonos hacia la tele para ver si es que sirvió. Ah, antes de que nos pasemos a la mini SNES. Quiero mostrarles aquí el avance que tenía en el emulador del Zelda. Para que vean que está todo bien. Y todo va a pasar, este... Todo se va a pasar culo. En este archivo, como pueden ver. Le nombré aquí al Link. Este, Lank. Y miren. Vamos a iniciar aquí desde la montaña de la muerte. Vean cuántas rupias tengo. Cuántas bombas tengo. Cuántas flechas tengo. Cuántos corazones tengo. Cuántos y cuáles items tengo. Para que vean que es el mismo que se va a pasar a la mini SNES. Y bueno, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a ver si es que sirvió. Que pasáramos el archivo del emulador hacia la mini SNES. Así que, venga. ¡Suscríbete al canal! Y perfecto. Sí, sirvió todo. Como pueden ver, es el mismo archivo del emulador. Se llama Lank. También. Vamos a ponerle igual. Mountain Cave. Y chequen el número de rupias, de bombas y de flechas. Es el mismo que tenía allá en el emulador. Vamos a checar mis items. Para que vean que sí es el mismo archivo. El mismo progreso que tenía allá en el emulador. Y sirve todo perfecto. No hay crashes. No hay nada. Todo perfecto. Excelente. Más excelente. Que el mismo Zelda Ocarina of Time. Bueno, no tan tantos. No tan tanto. No puede llegar tanto a la perfección. Pero bueno, llegamos al final de este video. Si es que les sirvió el tutorial. Por favor, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Algo así como un Alambrix si me sirvió o algo así. También dejen su poderosísimo like. Muchas, muchas gracias por ambas cosas. Eso me ayuda mucho a crecer el canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook, en Instagram, en Twitter. Me encuentran como Alambrix Gaming. Y también los invito a que se suscriban a Alambrix Gaming 2. Que ahí es donde voy a subir ya los streamings. Voy a hacer puro livestream ahí. Link aquí abajo en la descripción. Y no me queda de otra más que decirles. Muchas, muchas gracias por ver este tutorial. Pásenlo con sus amigos que tengan mini SNES. Y saben que juegan en emulador. Para que sigan jugando ya en su mini SNES. Yo soy Alambrix. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente gameplay, streaming, tutorial. O a ver que se arma.